En el metro de la Ciudad de México hay cinco nuevas reglas para todos los usuarios con el fin de prevenir contagios de COVID. La primera es el uso de cubrebocas obligatorio durante todo el trayecto. Debe usarse correctamente cubriendo tanto la nariz como la boca, no nada más la boca como luego se lo pone o la gente pues así se lo pone. O se lo bajan al cuello, pues para qué lo queremos en el cuello, ¿no? Deberán cargar con gel antibacterial y usarlo antes y después de hacer uso de las instalaciones, de agarrar los pasamanos o cualquier otra estructura. Evitar hablar o llamar por teléfono celular con el fin de disminuir la emisión de gotas. Toser o estornudar, los usuarios deben cubrirse todo el rostro con el ángulo interno del codo. Y no ingerir ningún alimento una vez que se ingrese a las instalaciones.